Mr. Yossi Locote, pato a la raza torcida, Los Ángeles Guanatos, fui torcido por hacer dos, tres delitos, fuera de la ley, yo viví desde morrito tras las rejas, pagando esta condena, esperando el momento de poner los pies afuera, amanece, todo ya es rutina, todos dicen presente cuando pasa la lista, recuerdos, unas fotografías de mis seres queridos, los que nunca me olvidan, la jaula, es jaula aunque sea de oro, quiero salir de aquí, a San Judal de imploro, recuerdos, me vienen de la calle, cotorreos con mi pandilla, riñas, fiestas, mucho party, los años, aquí pasan despacio, miras que la raza sale y muchos van llegando a prisión, de mi Guadalajara, penal de Puente Grande, está bien vigilada, ingreso, empiezo, empieza el proceso, esperan la sentencia, cuando pasan al pueblo, el tiempo siempre corre muy lento, muchos homies pintando para matar el tiempo silencio en los pasillos, viviendo en el presidio, selda llenas de homies, no cabe ni un palillo hoy me encuentro torcido, transmito tres delitos, me encomendo a la Virgen, y a san Judas bendito silencio en los pasillos, viviendo en el presidio, selda llenas de homies, no cabe ni un palillo Hoy me encuentro torcido, transmito tres delitos, me encomiendo a la Virgen y a San Judas bendito Espero, pasen pronto los años, mirar a mi familia y a mis viejos que extrañan Espero, los días de mi visita, a veces nadie llega, pero cosas de la vida Para entrar, son muy largas las filas, a veces no regresan, las reglas son estrictas Cargadas, las jefas en la entrada, tratan de ingresar, cansadas sus miradas Las esposas, tristes desesperadas, les revuelven su comida y maltratos todo aguantan Las filas, con los niños cargadas, visitan a su interno rápido, el tiempo pasa Silencio en los pasillos, viviendo en el presidio, sendas llenas de homies, no cabe ni un palillo Hoy me encuentro torcido, transmito tres delitos, me encomiendo a la Virgen y a San Judas bendito Silencio en los pasillos, viviendo en el presidio, sendas llenas de homies, no cabe ni un palillo Hoy me encuentro torcido, transmito tres delitos, me encomiendo a la Virgen y a San Judas bendito Sentencias, unas chicas o grandes, otros por injusticia y tienen que aguantarse Pasillos, largos y silenciosos, la puerta se cerró, alerta a los custodios, al tope Ya no cabe la raza, hay sobrepoblación, ni la comida alcanza El toro, hay que arrimar los trastos, hacer la fila homies para agarrar un taco Quisiera, pronto pasen los años, pegarles con mi tiempo, ver mi gente que extraño Saludos, moruso y al chato, al boga y al machín, al nerí los malandros bien firmes F representando al orden del señor, siempre como soldado Recuerde, casa del jabonero, si no caes resbalas, es dicho muy cierto Silencio en los pasillos, viviendo en el presidio, sendas llenas de homies, no cabe ni un palillo Hoy me encuentro torcido, transmito tres delitos, me encomiendo a la Virgen y a San Judas bendito Silencio en los pasillos, viviendo en el presidio, sendas llenas de homies, no cabe ni un palillo Hoy me encuentro torcido, transmito tres delitos, me encomiendo a la Virgen y a San Judas bendito Un respeto pa' toda la raza de la pinta, pa' todos mis homies torcidos Pa' toda la raza loca, guanatos, califas, controlamos los sureños Al boga, al spider, al chato, al machín, al nerí, todos los homies de la F Tropa loca, al micro, silocote Ha 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 Gracias por ver el video.